Aspar, Aspar, ¿qué? 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 ¿Lara? ¿Larina? ¿Lari? ¿Mía? ¿Qué? ¿Miushe? ¿Muffinca? ¿Muffinca? ¿Muffin? ¿Qué es el novio? ¿Lací? 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 ¿Napáj? ¿Lacínek? Fulla coche. Hihihi, ahoj. Ahoj mofínkove. Tardeño, no. Foda. Foxy. Foda. Foxy. Foxy Nablucho el mismo. Foxy. Foxy! Foxy! Elinka! Foxy! Foxy! No, yo! No, ty seš takovej lešikulka! O, tady jsme uchráněni před těma uchylákama vedle, no. Máme tady samostatný prostor. Pro písánky tu si dokáže uspoň hrát. Ani by se museli sežrat nebo znásilnit. Veď, Pepíku! O, je, je, Pepíček, Pepíček! Skipoušku! Skipinko, mole moje! Skipinka, malinka moje! Ičinka! 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 Posimťa! 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 Tam někdo udělal hovínko? No! Asi fakt siť, ne? Asi fakt siť, ne? Asi fakt siť, ne? Mů, můle, chlopecek! Mů, můle, chlopecek! Pólin, můle, chlípu... ...no je naštoval... ...no je zjistit.